Dr. Racing te informa Los Mini Cooper SE Countryman de la aventura Mini Panamericana llegaron a Lima y estuvieron en el local de Mini ubicado en Camacho donde nos contaron como les ha ido durante este viaje Todo empezó en la ciudad de Dallas, Texas, donde los tripulantes de los 3 Mini Cooper SE Countryman comenzaron una travesía de casi 17.000 kilómetros Y que le da al primer modelo híbrido enchufable de la marca británica la oportunidad perfecta para ofrecer una demostración detallada de sus cualidades versátiles Atrayendo al mismo tiempo a nuevos grupos objetivos al estilo Mini Los 3 equipos que participaron en la gira Panamericana cruzaron la frontera con México y continuaron su viaje por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador Y llegaron esta semana a Perú, para luego continuar su viaje hacia Chile y llegar el próximo 29 de agosto a la parte argentina de Tierra del Fuego A través de este espectacular evento Mini busca presentar los beneficios de los autos eléctricos en numerosas regiones Al mismo tiempo el viaje demostrará de forma especialmente vivida la fiabilidad y las capacidades de larga distancia del convertidor híbrido enchufable desarrollado para Mini Al mismo tiempo el viaje a la parte argentina de Tierra del Fuego